Acaba de ser la entrega de los premios de las ollas. Acaba la mañana y ahora empieza la tarde. Sí, bueno, San Sebastián es una fiesta muy emotiva y muy entrañable para toda la gente, todas las personas de Reynosa y por esta población de toda la marindad de Campo. Para nosotros este año tiene una connotación especial porque mantenemos un recuerdo solidario y emocional y emocionante con todos los afectados por las riadas de las riberas del Ebro y del Ija. No podemos olvidarles el compromiso de Reynosa, el compromiso del Ayuntamiento, el compromiso de toda la ciudad de Reynosa, es mantener la llave viva para tratar de que todas las personas afectadas tengan su justa recompensa, su justa recompensación. La verdad es que esto es la parte agridulce de la fiesta de San Sebastián. Pero bueno, la vida sigue y no queda más remedio que continuar con nuestras tradiciones y en este caso con la tradición del Fiesta de San Sebastián. Acabamos, como bien decías, Arturo, de entregar los premios a los distintos ganadores del concurso de ollas para vendrán la comida popular y luego a las 8 tendremos en el trato principal a un conjunto también muy querido de nuestra ciudad de Reynosa como es Jueves de Boreros. Jueves de Boreros, que aprovecho para decir que desde nuestro Ayuntamiento de Reynosa estamos tratando de hacer un festival con ellos y con alguien más en Santander en beneficio de los afectados de las riadas de Líjar y del Ebro. El pueblo solidario, el pueblo de Reynosa lo ha demostrado. Reynosa es un pueblo muy solidario, lo llevamos en el ADN, como dice la gente ahora, pero lo llevamos en nuestras manifestaciones, en nuestra cultura. La cultura del Reynosano es ser solidario. Y una vez más lo hemos demostrado con todos los problemas que hemos tenido ahora con las riadas, denostadas riadas de Líjar y del Ebro. Pues gracias por atenderme. Muy bien, Arturo, como siempre, encantado. ¡Gracias!